Hola, ¿cómo están? Ahora me encuentro aquí con mi familia en el hogar de mis padres, en la casita de ellos, que tienen esta cabañita bien bonita. Y me vine acá porque estuvimos un susto bastante... bueno, estuvimos bastante asustaditos por causa de que a mi hermano número 4, o número 4, el que está aquí, se llama Darwin Ruiz, es mi hermanito. Ellos tienen una evanestería, ellos trabajan con lo que es madera, resina y estuvo un accidente laboral, como pueden darse cuenta, ahí tienen la mano afectada. Este trabajo no es fácil, es bastante peligroso, no tanto por lo que sea complicado, porque de hecho es algo artístico, el problema es que es bien peligroso. ¿Y qué fue lo que en realidad ocasionó el accidente? ¿Cómo fue que te sucedió esto? Por favor, si podrías indicarnos y dar un consejo a la gente que trabaja en esto. Bueno, claro que sí, lo que pasa es que tenía una pieza de madera y parece que metí mucho la mano a eso y la madera me saltó y me hizo coger con la sierra. Y hay a los demás compañeros que trabajan, que se dedican a esta profesión, que tengan mucho cuidado siempre, porque es un trabajo muy riesgoso, muy peligroso. Hay que tener un cuidado sumamente grande en este sentido, sí, porque es bastante complicado, es una cosa que es muy rápido, en cuestión de segundos te puede pasar cualquier accidente y te puede dañar la mano, o prácticamente quedar inválido, se puede decir sí. Entonces en ese sentido hay que tener mucho cuidado con los consejos, porque tengan cuidado en eso. Mucho cuidado. Ya, el taller que ellos tienen es familiar de todos mis hermanitos varones que son socios entre ellos y tienen este taller. Nosotros vamos a dejarle el número de celular de ellos y algunas fotos para que vean el trabajo de ellos. Para algún interesado que de pronto necesite mandarse a hacer alguna pieza, ya pueden contactarse con ellos. Así es mis amigos. Sí, no es fácil, ningún trabajo es fácil. Ahora nosotros hemos venido acá a apoyar cualquier cosita, con cualquier granito de arena a mi hermano, porque va a estar descansando por el accidente que estuvo más o menos un mes. Entonces, es bueno apoyarse entre familias, estar siempre unidos, porque así es como debe de ser. Ayudarse y apoyarse el uno al otro, ser hermanos, sean familiar, sean vecinos, con que esté al alcance de uno que pueda colaborar y ayudar. Es lo que se debe hacer como seres humanos que somos y practicar el amor de Dios, el amor hacia el prójimo. Entonces, así es mis amigos, es un mensaje que se les deja a todos ustedes. Entonces, como les comentaba, mi hermano va a estar sin poder trabajar más o menos un mes hasta que se recupera, porque fue bastante peligroso el accidente que él estuvo, no fue solamente en un dedito, fue prácticamente todo el dedo pulgar, índice y el de en medio, pero el de en medio es el que menos salió afectado. De allí los otros sí están bastante complicaditos. Así es, hubo que hacerle una cirugía y de verdad que nos vimos bien asustados y como la ventaja de nosotros es que somos bien unidos. Y bueno, le apoyamos entre todos para que él se sienta apoyado. Imagínense qué susto que se dio y como les comentaba, ese trabajo es bien peligroso. Así es mis amigos, así que los que practican este tipo de trabajo, que tengan mucho cuidado, que Dios los cuide y los proteja, porque de verdad que esto sí que asusta. Para todos los seguidores, suscriptores, mi hermano les va a dejar el número para que ustedes puedan contactarse para algún trabajo que ustedes deseen. Ahora él les va a indicar con qué tipos de trabajo son los que ellos realizan en su taller. Bueno, sí, trabajamos en cerramientos, muebles, camas, roperos, todo tipo de trabajo, todo tipo de trabajo enciendo madera. Todo tipo de trabajo, sí, ese es el trabajo que nosotros hacemos aquí. Y también trabajamos en trabajo en resina, en resina tóxica. Ese es uno de los trabajos que más nos hemos desempeñado hasta el día de hoy. Ese es el fuerte de ustedes, la resina. Sí, la resina, ese es el fuerte de nosotros, exactamente. Ya, entonces nosotros les vamos a dejar en la parte de abajo el número de celular para que ustedes se puedan comunicar con ellos por cualquier inquietud o trabajo que quieran que ellos les realice. Así es, mis amigos, el nombre de su empresita, de su empresa. Entre Maderas, así nos pueden encontrar en las redes sociales. Entre Maderas se llama. Entre Maderas en las redes sociales, ahí los encuentran, e incluso está el número de teléfono de ellos para que se puedan comunicar. Así es, mis amigos, espero su pronta llamada y que vean también ahí quedan fotos y videos de los trabajos que ellos hacen. Así es, amigos, así que nos vemos muy pronto en otro video. Espero que les haya gustado este, así que bendiciones para ustedes. Chao, chao, nos veremos muy pronto. Gracias. 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 Gracias.